Esta última semana de octubre, ya terminando con las bonificaciones, los descuentos que teníamos para este mes, participando también de Volkswagen Fest, que a nivel nacional fue muy importante. Bueno, ya estamos trabajando con los últimos días, en lo que tiene que ver el Goldtren, con una bonificación importante de 99.500 pesos, así que esperamos que vengan por las últimas unidades que están quedando, y también por el nuevo Polo, que es el auto que se lanzó a principios de este año, un auto muy hermoso, con mucho diseño, con mucha tecnología, como por ejemplo la versión Highland, que es este vehículo que tenemos aquí atrás, que también está exhibido en el salón, es una versión que tiene, desde el tablero digital, sensor, estacionamiento, control de estabilidad, control de tracción, y nosotros este mes también estamos trabajando con una bonificación especial de 35.000 pesos, que hemos bonificado en el precio de lista, así que bueno, es atractivo, nos interesa que lo vengan a ver, y obviamente se puede financiar a través de los canales financieros de fábrica, de Volkswagen, así que hay buenas opciones. Matías, por lo que podemos ir sabiendo, muchísima gente estuvo aprovechando esta semana, y bueno, esto demuestra que Volkswagen sigue marcando tendencia en lo que es patentamiento. Sí, obviamente, Volkswagen es una marca que ha mantenido el liderazgo por muchos años, y este año, a pesar de todo lo que ya es sabido, Volkswagen sigue liderando el tope de ventas, ya sea con el Gol, y así como los autos que se han incorporado este año, y que se van a seguir incorporando el año que viene, esperamos muchos lanzamientos, estamos esperando también el T-Cross, que será un SUV, que es un vehículo que va a marcar un hito dentro de Volkswagen, y nosotros, ya en nuestras redes sociales, y en la página también oficial de Volkswagen, se pueden observar algunos videos del lanzamiento de este vehículo, así que bueno, los invitamos también a poder mirar, pispiar en nuestras páginas. También es importante comentar que hay novedades en cuanto a los servicios que ofrece este concesionario, contanos. Sí, nosotros este mes estamos haciendo un esfuerzo grande, y también la parte de repuestos y servicios, también estamos con muchas bonificaciones, estamos tratando de acercar a los clientes, repuestos quizás, opciones que no saben que los tenemos, que están en stock, así que pueden venir a buscar ya sea kit de filtros, que partimos desde los 900 pesos, por ejemplo para el Gold Power, es un vehículo que ya tiene sus años, pero nosotros todavía tenemos stock de algunos kits, así que pueden venir por todos los filtros que necesiten, de habitáculo, de aceite, de combustible, hemos armado un combo, 900 pesos, pueden venir a buscar ese tipo de filtros, también para el Asaveiro, para Suram, para Fox, 1.100 pesos más o menos, así que, bueno, tenemos esas opciones en filtros. Y después lo que es amortiguadores también, amortiguadores para toda la gama de Volkswagen, desde vehículos quizás más anteriores, como el Senda, por ejemplo, bueno, tenemos stock de amortiguadores, así que a muy buen precio, el mejor precio de plaza, así que esperamos que los vengan a buscar. Bien, días, horarios de atención, por favor. Bueno, como siempre, el lunes a sábado, de 9 a 12, de 14 a 30 a 20, el sábado, de 9 a 13, y de 15 a 19.